Buenos días, gracias a todos. 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 Como sabéis, el club siempre está dispuesto, desde el principio que fundamos, a colaborar en la ciudad en todos los eventos posibles y está integrado dentro de la ciudad. Yo creo que este es el principal proyecto que tenemos de integración social, de que la persona con menos posibilidades pueda estar incluida dentro de la sociedad. Y nosotros damos este paso gracias a la CAISA, como he dicho, y que el club siempre es solidario. Dentro de este mes de la inclusión, lo que vamos a hacer ahora, digamos un poco el resumen de lo que ha pasado y los números que más o menos hemos tenido. En el mes de marzo, que es el mes nuestro de inclusión, hemos tenido dos partidos dentro del mes, que han sido el de la Asociación Contra el Cáncer, en el que se entregaron, fueron más de 10.000 espectadores al partido y fue además un partido utilizado por Canal Extremadura. Hemos tenido durante el mes ocho visitas a distintas asociaciones y colectivos, como Las Paces, como hemos dicho antes, Aspa Inca, Nueva Forma, Don Extremadura, FESA y Voce Enfe. Hemos tenido dos visitas de los colectivos a nuestros entrenamientos. Han estado con los jugadores en su entrenamiento, han visto cómo funcionamos y demás. Diez asociaciones han estado en los partidos a través de la Fundación Balón do Calaf, que es también colaboradora del club. Más de 10.000 participantes, entre usuarios y familiares, han sido los que han disfrutado de este mes de la inclusión, en el que esperemos que cada año haya más. Luego, en la hermandad de donantes de sangre, pues, como sabéis, damos unas entradas por la donación de sangre. Pues, según los datos que tenemos, se han salvado aproximadamente unas 1.230 vidas, con 410 bolsas de sangre que se han extraído, también con la colaboración de la UES y el SES. El Banco de Alimentos este año ha sido una modalidad de recoger leche, que se han recogido casi media tonelada de leche, con los que se han beneficiado unas cientos de familias con esta acción. Y luego, las asociaciones novedoras contra el cáncer, que se recogieron más de 4.000 entradas. Luego, tuvimos una opción también con ellos que las camisetas que se estrenaron aquel día contra el cáncer se han entregado a los colegios participantes, con visitas a los jugadores, haciendo un sorteo entre los niños, se repartieron las camisetas. Y luego, también tuvimos unos 3.000 tapiceros que se dejaron para la ocasión el tema de disfruta en familia, ¿no?, que se repartieron también entre los colegios a los niños premiados. Y nada más, decir que son muchos años que llevamos también colaborando con el Banco de Alimentos de Sangre, durante siete años que llevamos aquí ya colaborando con ellos, y tenemos una media de unos 400 o 500 donaciones. El año pasado fue precisamente la que más, que tuvimos 576, este año hemos estado en 410, pero normalmente todos los años están en 460, 512, 490, son todas unas donaciones creo que importantes y esperemos que cada año vaya más. Y nada, dar las gracias a todos, espero que sigamos colaborando en este aspecto tan social y tan importante para el club, para la Caixa, y para las distintas organizaciones que nos ayudan. Nada más, paso la palabra a la Loli, que cogerá un poco el tema de la Caixa, ¿vale? Mucho ruido, gracias Pepe. Antes de pasar la palabra, si tienes alguna pregunta, así no tenemos que cambiar el primero, por lo que tal. Yo sí, pero es sobre tu tema. ¿Qué tema? Dime. Es sobre, bueno, traigo varias preguntas. En primer lugar, ¿en qué estado se encuentran las conversaciones con Jeter? Bueno, nosotros ahora todavía estamos, el club todavía está en activo, estamos todavía preparando los campus de verano que tenemos todos los años para los chavales, estamos con las convenciones todavía de infantiles y cadetes, el junio acaba ahora el otro día en Bilbao, ahora para los cadetes a jugar a Lleida, ¿no? Y luego los infantiles que espero que vayan también a Galicia. Estamos también cerrando todavía el año económico, que hasta junio tenemos todavía el año, no acaba el año económico, digamos, del club, la temporada, entonces estamos cerrando estos temas. Estamos también viendo cómo se va a desarrollar el próximo año el proyecto, y entonces cuando tengamos todo eso, hay conversaciones con Niete, evidentemente, con todo el mundo, y ya veremos los resultados la semana que viene, la otra la veremos ya en la paroja de aquí. ¿Y el balance conjunto que se ha hecho entre el club y Niete, cuál es el resultado que arroja? ¿Perdón? ¿El balance conjunto que se ha hecho entre el club y Niete, cuál es el balance de la conclusión que se ha sacado? ¿El balance en qué sentido? Dice, ¿el deportivo? ¿El objetivo, el objetivo, exactamente? Bueno, el objetivo, como sabéis, hemos quedado a punto de entrar en play-off, yo creo que ha sido un buen año, el equipo, creo que no era tan malo como se creía al principio, el único que había que trabajar un poco con él, se ha trabajado, y hemos llegado a un sitio donde creo que era nuestro lugar, ¿no? Estar entre el play-off y antes del descenso. Yo creo que se ha cumplido el objetivo más o menos bien, y nada, nada, en cuanto a la cuestión deportiva. ¿Y te ha asegurado el proyecto con la BN? Bueno, los proyectos siempre están asegurados, siempre que están apoyados económicamente por las partes. Yo pienso que sí, que vamos a seguir teniendo apoyo, esperemos encontrar alguno más si podemos, y con lo que tenemos, pues andaremos al camino, yo creo que sí, que el proyecto debe continuar. ¿Menos dinero que el año pasado? No sabemos, todavía tenemos que hacer las consultas para… Vamos, tenemos todavía que firmar los convenios de este año algunos, que no hemos firmado todavía, ¿no? Contra más preguntados por el año que viene, pero vamos, ya empezaremos las conversaciones para ver con qué dinero contamos y cuál es el proyecto que podemos hacer, claro. ¿Quieres decir que nos han liberado todos los años, no? ¿Vamos, así salimos? Bueno, no, salimos, sí salimos, eso hay que tenerlo claro. Hay que saber en qué condiciones salimos, 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 porque el proyecto tiene continuidad y queremos que el proyecto sea continuo y que siga adelante, ¿no? Bueno, iremos siempre mejorando en todo lo que podamos, siempre que podamos mejorarlo. Y si no, pues seguiremos en las líneas que estamos y hasta que vengan tiempos mejores. Pero, vamos, yo creo que el proyecto seguirá siempre, siempre que haya un apoyo medianamente razonable, ¿no? Bueno, ya que se ha tratado el tema, hay una pregunta muy concreta. ¿Tú renovarías personalmente a Añade? Yo personalmente no puedo hablar, yo estoy aquí como presidente del club. Luego, personalmente, os lo digo. Pero, vamos, que el club, que sepáis que el club no sé dónde habéis sacado tantas cosas que están saliendo por ahí, pero no tiene nada contra el 10 de Oiga. Yo no sé quién está sacando esas cosas. Y este Oiga es tan amigo como antes y seguirá siendo amigo, pase lo que pase, si es que pasa algo. ¿Se lo ha pensado en blanco para que fuera el primer entrenador? No se ha pensado en nadie todavía. Esos son cosas que se están diciendo por ahí, pero no se ha pensado en nadie. Ya te digo, estamos todavía cerrando este año. Estamos pendientes de lo que nos van al año que viene y, en función de eso, vamos a ver qué proyecto hacemos. Sabéis que queremos que la cantera sea un paso importante en nuestro club. Que estamos, hemos sacado, vamos a sacar, vamos, ya este año ya está en funcionamiento la residencia de estudiantes dedicada especialmente a jugadores de baloncesto y queremos potenciarlo y queremos que este sea una de las cosas importantes del club, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, en función de lo que tengamos, ya te digo, seguiremos adelante con las condiciones que tengamos. ¿En cuanto a la plantilla, apuestan por la renovación o por la permanencia del bloque? Bueno, es lo mismo que antes, vamos a ver lo que disponemos, ¿no? En principio, es bueno, es bueno siempre tener gente que ha estado el año anterior porque conoce el club, conoce la ciudad, la gente se encuentra a gusto con ellos. Y bueno, en las medidas que podamos, porque siempre hay algunos jugadores que se revalorizan de mesa, si tiene que ir, no podemos retenerlo, pero en la medida que podamos, intentaremos contar con lo máximo posible. Ahora no te puedo decir todavía exactamente quién puede seguir, ¿no? Porque, pero, tenemos que renovar el entrenador que decida quién puede ser los jugadores que le valgan, aunque no le valgan para el año que viene. ¿Salud con algunos jugadores que, lo generalmente, sabéis que se va a ir porque hay un segundo jugador? Bueno, si tenemos dinero que podemos retener, a lo menos lo retenemos, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, en primer lugar, y viendo los resultados del proyecto del tercer mes de la inclusión, mi primera intervención va a ser para felicitar al Cáceres Ciudad de Baloncesto, una vez más, a todas las asociaciones que habéis colaborado en el desarrollo de este mes tan importante. CaixaBank sabéis que es una entidad diferente. Los que trabajamos para esta entidad tenemos doble responsabilidad. Para ser la primera entidad financiera del país y también ser la primera fundación social del país. Una vez más, y por noveno año consecutivo, CaixaBank en el 2016, destinó 500 millones de euros a obra social en lo que es en todo el territorio nacional. Y más concretamente, en Extremadura, han sido 4 millones y medio de euros destinados a proyectos para nuestra comunidad. Con una muy buena noticia, y es que a final del año pasado, se ha establecido un compromiso para volver a destinar otra vez 4 millones y medio de euros en proyectos de obra social. Nuestros valores no pueden ser otros que el compromiso social. Queremos estar al lado de la población más vulnerable. Queremos tener la calidad y la responsabilidad de que los proyectos donde colaboramos se realicen y tengan la eficacia que requieren. Y esa calidad, esa responsabilidad y ese compromiso social no puede ser, vamos, de ninguna manera, imprescindibles sin el apoyo de los clientes de la entidad. No sé si los clientes son necesariamente conscientes de lo importante que es y la confianza que depositan nuestras entidades para que la obra social sea una realidad. Destacar, entre otros programas, el programa Incorpora, donde ayudamos a la recepción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social. Tenemos colaboración con centros de mayores, con mortalidad infantil. Tenemos un programa de voluntariado. Los empleados son, además de empleados, muchos de ellos voluntarios, donde colaboran con estas entidades sociales para que desarrollen sus actividades en su tiempo libre. Tenemos becas de cogrado, hacemos proyectos de cultura. Y de verdad que, simplemente, para mí, el estar hoy aquí es un orgullo. El que sigamos colaborando, da gusto ver los resultados cuando todos nos alineamos, entidades financieras, sociales, clubes deportivos, asociaciones sin ánimo de lucro para desarrollar labores muy importantes para la sociedad, que lleguen estos presupuestos a la gente más vulnerable y que hagamos de Cáceres una sociedad más justa y en igual de oportunidades para todo el mundo. Con lo cual, mi felicitación a todos y espero que nos veamos en sucesivos años. Muchas gracias. 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 Gracias.